Tengo que decir algo a ti importante, ya que te lo has querido mandar un saludo a Carloncho, ya aquí nadie se salva, porque tú tienes que ver un video que tenemos especialmente hecho para ti. Carloncho te respondió. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? Ahí está, ahí está. ¿Te gusta febrero o ya no comprarías el calendario? O se queda en enero nomás. O te quedas en enero. No había presupuesto. Lo que pasa es que el mes de febrero es el mes de los payasos. No sé si será el Día Internacional del Payaso, el Día del Payaso, pero un saludo para todos los payasos, ¿no? Que tan dignos son. Yo sé que él quiere tener su programa propio, que así sea, tiene talento y le va a ir súper bien, porque una vez él me dijo que él iba a ser el nuevo Ferrando, yo tampoco le guardo rencor. ¿Qué? Siga, 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 siga. No, le deseo lo mejor, ¿no? Éxitos en este 2018. Bueno, yo le agradezco. Yo creo que siempre uno, lo principal para estar bien con uno mismo es desearle lo mejor a la gente, ¿no? Yo, como he dicho, yo no me desespero, ¿no? No me desespero, sobre todo en lo que es televisión. Yo voy tranquilo, así que estamos bien. Oye, es un caballerito el Carloncho, ¿ah? Respondió bien calmado, ¿no? Mesurado, no se apresuró nunca. Permítanme, por favor, ¿tienes algo que decir ante lo que acaba de declarar Carloncho? Por favor. No, no ha hablado mal. No, ha hablado mal. Siente el mal. Bueno, que le deseo lo mejor. Yo sé que va a tener un programa propio, yo sé, no sé si es en este canal o en otro, pero éxitos. Y como también se enteró que la Carlota se va a ir, tal vez... Ah, ya está, está atento, está atento a la jugada. Está pisando los calones. Está buena, está buena. Está atento a la jugada, como saben que yo me voy... Claro, por supuesto, Carlota.